Y cuando estoy en este lugar Siento paz en mi corazón, Señor Confiadamente en la intimidad, Tú y yo Vivo estás, Señor, vivo estás Oh, que feliz, que feliz Hacerte mi maldad, oh, que feliz Ya feliz, el mismo no creeré Oh, que feliz, que feliz Hacerte mi maldad, oh, que feliz Ya feliz, el mismo no creeré Porque es verdad lo soy Oh, glorioso amor, que me lavo, que me tardaste. Oh, glorioso amor, que me lavo. Oh, glorioso amor, que me lavo, que me lavo, que me lavo. Oh, glorioso amor, que me lavo, que me lavo. Oh, glorioso amor, 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 que me lavo. Oh, glorioso amor. Oh, glorioso amor, que me lavo. Gracias por ver el video.